Comunidades educativas, hermanos salesianos y personas todas que se encuentran aquí presentes en este acontecimiento en el que celebramos los 125 años de la llegada de las hijas de María Auxiliadora a México. Con gusto envío un mensaje para esta celebración conmemorativa. Agradezco a la inspectora Sor María Guadalupe Torres por haberme dado la posibilidad de llegar a todos ustedes y expresarles, a nombre de todo el Instituto, la profunda gratitud por su compromiso, por ser presencia educativa en esta tierra llena de historia y de cultura, de sanas tradiciones y de un prometedor futuro. Se encuentran aquí convocados en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, o de Nuestra Morenita, como a ustedes les gusta llamar a la Virgen, que se apareció a Juan Diego en actitud de agradecimiento al Señor por la presencia de numerosas hijas de María Auxiliadora, que desde el lejano primero de enero de 1894 han continuado hasta el día de hoy sembrando la semilla del carisma salesiano con generosidad, con amor gratuito y con ardor apostólico. De hecho, las primeras seis hermanas han llegado aquí con corazón misionero y paso a paso han llegado a ser parte integrante de su historia, también en momentos de grandes sacrificios, de pobreza, en circunstancias marcadas por dificultades y problemas de todo tipo, pero jamás faltó en ellas el gozo de sentirse simplemente instrumentos en las manos de Dios para donar esperanza, confianza, audacia y una mirada hacia un futuro mejor. Su presencia ha sido fermento e impulso para el crecimiento social, moral, cultural y religioso de las y los jóvenes, teniendo presente el objetivo que ha guiado su acción educativa a nuestro padre San Juan Bosco, formar en el joven al buen cristiano y al honesto ciudadano. Este era también el fin principal de Santa María Dominga Mazzarelli. En estos 125 años se han multiplicado las presencias gracias a muchas jóvenes que han acogido la llamada de Jesús a seguirle con radicalidad en el Instituto de las Hijas de María Auxiliadora. Junto con ellas, quiero agradecer también a tantos laicos maravillosos, jóvenes y familias que han creído en el valor del carisma salesiano y han colaborado con convicción para que muchos jóvenes pudieran formarse como personas competentes, dispuestas a involucrarse activamente en la sociedad y en la iglesia. Queridos hermanos y hermanas, estoy segura que con la protección de la Virgen de Guadalupe están abiertos para acoger la preciosa herencia de estos 125 años de historia, viviendo con grande esperanza este tiempo. Recordar con gratitud el pasado, vivir con responsabilidad y pasión el presente, permite mirar con confianza el futuro que deseamos sea más sereno para las nuevas generaciones, para que acojan su vida como don y como misión. Pienso que este sea el mejor modo de continuar con valor y dar fecundidad a la semilla plantada con amor por las primeras misioneras. Era una sencilla semilla que ha encontrado un terreno fértil. Ha crecido mucho y ahora continúa dando frutos con la colaboración de cada uno de ustedes. Por esto deseo que mi gratitud llegue a cada uno personalmente y también a cuantos junto con ustedes se preocupan por la auténtica felicidad de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Concluyo con la conmovedora y hermosísima oración del Papa Francisco delante de la imagen de la Virgen, que ustedes en este momento van a contemplar. La miraré a los ojos y les suplicaré que no deje de mirarnos con misericordia, porque es nuestra Madre del Cielo. Sea así para todos ustedes con la bendición del Señor. Roma, 4 de febrero de 2019 y firma nuestra querida Madre Soribón Reunguá. A título personal y en nombre de mis hermanas de la Inspectoría quiero expresar un gracias de corazón a Dios que ha hecho posible la aventura maravillosa Adiós. Medión communities y citados maravillosos con la fundación interesa de laFunnovación y ajorga